La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es un drone que va remplacer un funcionario de police, pero eso hace parte de la información. Se trata de que los oiseos se ocupen por los coerentes, poco por las personas que se promenen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.